El recomendado de Código, los duelos en la vida de la reconocida psicóloga y tanatóloga Isafón Negra y su hija Liliana Jaramillo. Va dirigido a personas que han sufrido una pérdida o que luchan por encontrar un camino sano en su duelo. Edita Grijalvo. Hasta aquí el Código Caracol. Buenas noches.